La guitarra La guitarra La guitarra Tócale La guitarra Tócale La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra Tócale Tócale La guitarra La guitarra Tócale Tócale Vení Ni nada de raterar La pinta de la timba Porque me fueron faltando La pinta de la timba Le recifí para quebrada La pinta de la timba ¿Dónde está Marta bañando? La pinta de la timba Cuando voy con mi concuma Repítame la esquina A bailarme a las quebradas Repítame la esquina No tengo culpa ninguna Repítame la esquina Que se vaya a las patas Repítame la esquina ¿Cuándo me va a pegar? Repítame la esquina ¿Por qué me fueron contando? Repítame la esquina Me ven pa' la quebrada Repítame la esquina ¿Dónde está Marta bañando? Repítame la esquina No tengo culpa ninguna Repítame la esquina Que se vaya a las patas Repítame la esquina Sí, 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 sí Repítame la esquina ¿Por qué me fueron contando? Repítame la esquina Repítame la esquina Ven, ven, ven pa' la quebrada Repítame la esquina ¿Dónde está Marta bañando? Repítame la esquina Pítame la esquina ¡Ándale, puñado! Pítame la esquina El cuadro que haciendo Reposando en especial En forro de cuero Que mi chiqueta me voy a encontrar El cuadro que haciendo Que mi chiqueta me voy a encontrar En forro de cuero Que mi chiqueta me voy a encontrar Me he encontrado en bicicleta La que se viene a calar Me he encontrado felicidades La que se viene a medalear No me tenga desconfianza No se lo puede robar No me he encontrado en pedalear No me he encontrado en las patas Montando en mi bicicleta Ese te ha ido a chimbalar Pero es que una balancadera Con aceite y todo el niño me queda En forro de cuero Que mi chiqueta me voy a encontrar En forro de cuero Yo entrego El cuadro que haciendo Que cosa de especial En forro de cuero Que mi chiqueta me voy a encontrar El cuadro que haciendo El posado en especial, me forro, me cuento Que a bicicleta te voy a encontrar Me gustan las bicicletas, las que te voy a jalar En todas las felicidades, las que te voy a pedalear No me dejes de desconfianza, no te la voy a robar No me dejes de desconfianza, no te la voy a robar No me dejes de una pedaleada, no te la voy a matar Andale, espoyá, pedaleale, pedaleale Eso